Amor, unión, hermandad, empatía, compasión, son los ingredientes perfectos para celebrar la Navidad. No es necesario tener o recibir mucho, lo realmente importante es que nuestros corazones rebocen de alegría. Con esta alegría que nos caracteriza, despedimos esta segunda entrega de Luces de Navidad en Noche de Luz. Que lo disfruten. Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento y grita y besa brosón. Llego noche buena y hay que celebrar. Llego noche buena y hay que celebrar. Olvide sus penas, compadre, y venga a bailar. Olvide sus penas, compadre, y venga a bailar. Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento y grita y besa brosón. Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento y grita y besa brosón. Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento y besa brosón. Yo traigo la salsa para tu lechón y vengo contento y grita y besa brosón. Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita, y es sabroso Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita, y es sabroso Ay, yo que lloré eres, quiero pan de fruta Yo me hago ardiente, señores, eso que me gusta Yo quiero mamá, quiero pan de fruta Yo me hago ardiente, señores, eso que me gusta Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita, y es sabroso Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita, y es sabroso Hoy que es Navidad, y hay que celebrar Vengo Navidad, y hay que celebrar Agarre su dama, y va a bailar Agarre su dama, y va a bailar Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita, y es sabroso Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita, y es sabroso No son tan bonitzias, al mitad, y es sabroso Yo traigo la salsa para tu lechón Y vengo contento, negrita, y es sabroso Yo traigo la salsa para tu lechón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!